Bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy vamos a festejar el convenio de Chucks. Llegamos al cuarto, la pasamos increíble, súper relajante. Le compré un regalito, le gustó mucho. Fuimos a la alberca a relajarnos. El agua estaba un poco fría, pero por el calor aguantaba mucho. Esta fue nuestra vista. Luego salimos a comer sushi al centro. Nos encontramos a estos amigos muy chistosos. Luego hicimos noche de chicas, mascarillas. La verdad es que nos encantó muchísimo esa mascarilla. Nos dejó súper relajante la piel. No fue nada agresiva. Luego hicimos noche de películas. Gossip Girl, no puede faltar. Fuimos Barbie aventureras. Barbie bailadora. Y hasta el último. La media vuelta. Nos pusimos a bailar. Y esta fue nuestra mañana. Despertamos y el desayuno súper delicioso.